¡Oh! ¡Somos el! ¡Dios! ¡Somos el Astro Titanes Pickerman! ¡Oh, no! Amigos, Astro Titanes Pickerman, mirad que completa locura Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción La evolución del nuevo Astro Titanes Pickerman Sí, amigos, vamos a ver cómo sería la evolución de Titanes Pickerman Si llega a ser un astro en Garry's Mod Así que antes de nada, todo el mundo a coger el móvil, el celular Y con la no que hacéis, pa' suscritos, pa' campanita activada Así que hasta suscritos, que habéis activado, like, dado absolutamente todo dicho y todo hecho ¿Qué os parece? Sí, vamos para allá Vale, amigos, estamos aquí en Garry's Mod y tenemos Aquí al jugador que se asoma y ve, ojo Con la cámara, esquividi mutantes, varios esquividis, un glitch Contra Dark Speakerman Veamos, ahí, un, bueno, un lanzacohetes de los buenos, eh Como le dé por disparar con esto Ay, espera, ¿qué? Ah, es un misil teledirigido Bien pensado, amigo Bien pensado Y... ¡Pimba! Ahí están, caído todos Y el Dark Speakerman Me da que a lo mejor ha palmado también el Dark Speakerman, eh A lo mejor no ha sido la mejor jugada A ver, cae abajo con un paracaídas Y llegamos a... ¡Ojo! Sí está vivo, eh En llamas Un poco en llamas Pero está vivo Lo saca de ahí Muy bien, como debe ser Y ahí está Uy, pero mola mucho en llamas, eh Ay, con... Con el extinto Muy bien, como debe ser Bien facherito, eh Es que Dark Speakerman Y bueno, claro, puede volar Tiene su jetpack Tiene todo Un capo Un grande Un ídolo Y... ¡Vamos a ver que se viene lo chido! Ahí está Titan Speakerman Titan Speakerman con varias mejoras O sea, está en su prime absoluto aquí, eh Con todas sus mejoras Todas sus armaduras Todo Y Dark Speakerman a su lado Y ahora ¡Ojo! Un Speaker Spider Muy poderoso también Parece que vamos a tener ¡Uuuh! Un Speaker Spider mejorado Con jetpack y todo Esto podría aparecer En la serie oficial, la verdad Varios Large Speakerman Incluso cambiando la skin Muy bien Muy, muy bien hecho Y aquí tenemos también Fijaos Varios Speakerman Con sus armas De pelea Batalla Y contención Bastante rotos Las cosas como son Y veamos Porque parece que está plantando Todo un ejército De Speakermans Contra Uy, uy, uy Se viene Se viene Dios El Skibidi mutante Este Este no es del universo De Speed Arrond Este es muy poderoso, eh Este Skibidi invasion Este Que es del capítulo 73 Que ayudó a reventar A Titan Camera Man Este del capítulo 72 Y varios Skibidis más Muy poderosos Esto pinta que va a ser Muy complicado ¡Ojo! Un Skibidi collector Del capítulo 49 Si mal no recuerdo Y aquí el glitch Este Ok Están todos Veamos Se preparan para el combate Titan Speakerman Bueno, Titan Speakerman Se podría tanquear A todos esos Skibidi Pero vamos a ver Empieza el combate Va con todo Dios Titan Speakerman Dios Se había puesto a cabaleta Por un momento Pero ya empiezan Los buenos vergasos Los Skibidi Que aguantan bastante Este es muy poderoso Con el escudo y todo Dios Se tanquea Todos los Speakerman Pero Titan Speakerman Está ahí Y Ojo Madre mía Madre mía Que combate es este Siguen peleando Se lo tanquea Vamos Titan Speakerman Sí Ahí está Siempre confié Amigos Y bueno Se pueden abailar Los Speakerman Es lo que tienen Después de una buena victoria Hay que echar un buen Bailoteo Banda Genial Y Titan Speakerman Que también Lo ha conseguido Aunque tiene una luz Como amarilla Podría ser el parasitado Incluso Han caído ¿Este está muerto? Sí que está muerto Pero se ha quedado Como muerto de pie ¿No? A lo barba blanca Se ha quedado Ahí van unos cuadros Uy Estos que en realidad Son Prototipos de Astro Toilet Vamos a ver A ver como se puede Combatir contra esto Uuuu El Astro Dios Es un glitch Astro Toilet Bueno, 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 bueno Esto es otro nivel De una onda expansiva Los ha matado A todos ¿Qué? ¿Qué es ese bicho? Dios O sea Le disparas Y tiene una defensa Que mata Titán Speaker Man Y Speaker Spider Mejorado Contra los glitch Y el líder Astro Glitch A ver No, yo creo que el Astro Glitch Líder Efectivamente El Astro Glitch Titán Los ha Reventado A todos No, no Es que está muy roto Banda Este tío está muy roto Por favor Nerféenlo Por el bien de la trama O sea Bueno, por favor No lo incluyan en la trama Directamente Es que han sobrevivido Hasta los glitch Pequeños Claro, es que con ese titán De tu lado Como para no sobrevivir Madre del amor Hermoso Hermoso Y hermoso Esos que Se quitan para allá Para afuera Veamos Veamos ahora Cómo podemos acabar Con este Astro Glitch Porque va a ser muy complicado ¿Otro Titán Speaker Man? ¿De verdad creéis Que un Titán Speaker Man Puede hacerlo? Yo no lo tengo tan claro Pero solo hay una forma De comprobarlo Se quitan Los cuerpos Del campo de batalla Tiene que estar limpio Para la batalla Ahí va Titán Speaker Man Astro Glitch Uy, 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 uy Se viene Se viene ¿Cómo? ¡No! Y los combino ¡Dios! ¿Qué? ¿Cuál es esa herramienta? ¿Cómo lo ha hecho? Ahí tenemos A Titán Speaker Man Astro ¡Dios! ¡Qué pedazo de monstruo! ¡Hola, hola! ¿Pero esa herramienta ¿De dónde sale? Yo la quiero Por favor Yo la quiero Vale Elimina A los Skibidi Madre mía Un Astro Speaker Man Esto es otro nivel Banda Esto es otro Maldito nivel Además Los ha combinado ¡Dios! Es que lo ha combinado Encima con el Glitch Gigante No, no, no Esto es otro nivel Esto va a ser imposible De derrotar Le dispara un misilazo No sirve de nada ¡Dios! Nos ataca a nosotros ¿Eh? A ver Madre mía No, no, no Este es O sea, esto sería Lo más roto De todo Skibidi Por el bien de la trama Que no suceda Porque esto es imposible O sea, es imposible Pelear contra semejante monstruo ¡Qué barbaridad! Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver Cómo se puede pelear Con este monstruo Porque yo ya estoy cagado Sinceramente ¡Ojo! Un Skibidi Muy poderoso Casco Protector Se le ve Bueno, bueno Va a colocar Un pedazo de ejército Y todos sabemos Que no va a ser suficiente Vamos a ver Ahí están Todos Y Varios Skibidis Policía Madre mía No, no El ejército Va a ser una locura Un mutantito Otro mutantito Y Que comience La Batalla Esto va a ser increíble Creo que los mata todos De un golpe A ver Ahí va Dios, 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 Dios Dios Cómo dispara a todos El astro titana Speaker ¡Oh! Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Dios Ese aguanta un poco Ese Skibidi Aguanta un poco Pero tampoco mucho Dios mío El astro titana Madre mía Disparando con el núcleo Disparando con el cañón ¡Oh! Todos Todos muertísimos No, no El nivel de poder Del titán Bueno, bueno El titán Speaker Astro Es lo mejor Que he visto en mi vida Lo poderoso que es Lo fuerte Lo grande Lo peligroso Todo Ojo, aquí va este Skibidi Muy poderoso Abre el casco Se prepara para el combate Le va a caer una buena Tiene un escudo Tiene un arpón Tiene armas Ya lo sé, chicos Ya lo sé Pero es que Se enfrenta al titán Astro Speaker O sea, no hay Posibilidad ninguna De que consiga hacer nada Tenemos Ojo, este Skibidi Con la serra Bueno Buen ejército Pero Veamos Van al combate ¡Uh! Titán Speaker Con su forma Astro Golpeando Esquivando ¡Oh! Acaba con uno Dispara Con todas sus armas Madre mía ¡Ojo! Acaba con otro ¡Qué grande titán Speaker Y ahí están Uy, siguen Siguen peleando los Skibidi No se rinden Bueno, espera Que si coloca Hombre, es que si lo acercas Ya se acabó Bueno, bueno, bueno Acaba con otro Y el del escudo Aguanta bastante Hay que decir Que este Skibidi Aguanta mucho Pero, amigo Por mucho que aguantes No vas a poder Con Titan Speaker O sea, es imposible Y menos En su nivel Astro Speaker Ahí está Lo ha destruido En cuestión De segundos Estamos hablando De un nivel De poder Tan elevado Tan grande Y tan imposible De conseguir O sea, esto es lo más bestia Que he visto en mi vida Banda Es una barbaridad Bueno Dark Speaker Speaker Man Speaker Speaker Strider Un Speaker Vale, vale Otro ejército Espera, espera Espera, espera Me estás diciendo Que va a pelear El propio ejército De Speaker Man Contra su titán En forma astro Ojo, una large Speaker Speaker Woman Muy guapa Muy, muy guapa La verdad Oh, vale, vale, vale Se prepara un ejército De Skibidi Pero es que yo pondría Un ejército muy El científico Este científico Creo que se podría bajar A todos los Speaker Man Menos al astro Es que el astro Speaker Man Uh, el del capítulo 72 El build The Death for Death Tenemos el lanzallamas Del capítulo 50 Uh, el tóxico Del capítulo 54 55 No recuerdo cuál era Se viene A pelear Titán astro Contra todos Va el científico Es que el científico Pensad que es el único Que puede con el astro Pero no luchando Sino haciendo algún artima Hola, hola, hola Hola, hola Dios Ninguna comida Bueno, bueno, bueno Manda a estos otros Hola, hola Los ha matado a todos En cuestión de segundos Mirad cómo ha acabado ese Y ese que se intenta Ojo al científico, eh Ya estaba haciendo artima Ya es el científico Escondiéndose en el edificio Ahí sigue con todo Y bueno Disparando Speaker Man Y pues ya tarea, ¿no? No hay más La cosa termina así Madre mía Es que el titán Speaker Dios ¿No os encanta verlo? ¿No os provoca como una sensación De felicidad verlo y decir ¡Wow! ¿Es tan increíble? ¡Eh! 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 Por favor, Elbar ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Por favor Por favor, eso es tarjeta Eso es cartulina roja, eh Eso es expulsión inmediata, eh Pero expulsión súper inmediata ¡Hombre! No me fastidies Vale, ahora ¡Oh, no! ¿Qué pedazo de Skibidi es este? Con bolas de guerra ¡Oh! Este Skibidi No muerto Muy poderoso Luego este Y el arco de Spikerman Ahí en medio Amigos Se viene un batallón histórico ¿Ahora cómo? Varios Spikers Espera, espera ¿Va a poner ahora sí A los Spikerman Contra su titán? No serás capaz de hacer eso ¡Uh! Se transforma en un Skibidi Para luchar, ¿eh? ¡Uh! Y para convertirlos en no muertos ¡Hola! Veamos Titán Astro Spikerman Contra un ejército de no muertos A ver Dispara Siguen los Skibidi Que van a por todo ¡Dios! 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 ¡Ese está pudiendo! Chicos, una pregunta Rápido ¿Cómo llamaríais A este Titán Spikerman? El Astro Titán El Titán Yo creo que sería Titán Astro Spikerman, ¿no? O Astro Titán Spikerman O Titán Spikerman Astro O Astro Spikerman Titán No sé, chicos Poned el nombre vosotros Ponedlo en los comentarios, ¿vale? Poned en los comentarios El nombre que le pondríais Sí, sí Disparale con una escopeta Que igual lo matas, ¿no? A un Titán Astro Intenta Madre Es que claro Si disparas con una escopeta Es lo que pasa, amigo Hay que ser un poco inteligente Ya te vale Ahí los Madre mía Es que el poderío Que irradia Este monstruo Esta bestia Es una barbaridad, ¿eh? Veamos Veamos ahora Porque ya no sé Es que ya no sé Qué enemigo Le puedes plantar Al Titán Astro Spikerman O sea O al Astro Titán Astro Titán Spikerman Creo que es el mejor ¡Uh! El Skibidi de la plaga Yo esto lo he probado Muchas veces Y no es tan poderoso No me parece La mejor opción, ¿eh? ¡Uh! Un Speaker Spider Mejorado Amigos Un Speaker Spider Espera Eh Va a hacer algo Para cambiarlos de bando O algo por el estilo ¡Hombre! El Cameraman Cine Bueno Con su Skibidi Amigos Definitivamente Revivió El cine Así es banda Pelea No, no Pero el Skibidi de la plaga ¡Uy! Se los ha bajado Se los ha bajado Tan fuerte es el Skibidi de la plaga Tan, tan, tan fuerte Se los está bajando a todos No, pero con Titán Astro Spikerman No puede Dios, Dios, Dios Mira, 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 mira Mira a Astro Titán Spikerman Mira a Astro Titán ¡Oh, oh, oh, oh! Va con todo, ¿eh? Nah, es imparable Banda El Astro Titán Spikerman Es total Y completamente Imparable Mirad como la garra lo mueve Para que ¡Ojo! Que estaba bugueado encima Que se los baja Se baja a los Cameraman A los Sargentos del cine Y, hombre, ya lo han matado Finalmente Ha costado Pero, oye, oye Era muy poderoso Este Skibidi de la plaga Muy poderoso Así que hay que tener Mucho cuidado ahora en adelante Con los enemigos Que se puedan enfrentar Aunque desde Bueno, está claro que Es prácticamente imposible Derrotar a este Astro Titán Spikerman Y, ojo G-Man ¿Será quien lo intente Con su escudo? Solo hay una manera De comprobarlo ¡Oh! Un ejército De G-Mans No No te creo ¿Mini G-Mans también? No, 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 no Un ejército entero De G-Mans A ver Bueno, bueno Los ha matado a todos Solo con su presencia Y ahora faltan Los grandes El Titán De los primeros capítulos Y luego del capítulo 73 Prácticamente ¡Ulu, ulu, ulu! Ha muerto Ha muerto El primer Titán Falta el último Falta el último Usa el escudo Se protege No, no, amigo No puedes No puedes Contra un Astro Spikerman No puedes Astro Titan Spikerman Te va a destruir, amigo Te va a meter Tremenda paliza Míralo Ojo, eh Se esconde Dispara Aguanta Dios Es que, chicos G-Man No hay que subestimarlo nunca Es uno de los más fuertes En combate O sea, G-Man Tiene un poderío Es una cosa Es de los más fuertes Y de los más inteligentes Es un sargento de guerra Literalmente Es un comandante Matarlo es prácticamente Visión imposible Es como John Wick O O como Rambo O como cualquier protagonista Del cine Es que es imbatable Miradlo Como aguanta Dos speakers Al Titán Astro Spikerman Lo está aguantando Y Uhhh Finalmente Ni el más poderoso De los comandantes Skibidi Ha podido Con el Astro Titán Spikerman Amigos Es que es otro nivel Miradlo Es otro nivel de fuerza Es otro nivel de poder Es otro nivel de todo No podemos O sea No se puede competir Contra ese monstruo Es una total bestia A ver Oh Titán Camera Man Con el Astro Brazo Titán TV Man Mejorado Van todos En el mismo equipo Uy 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 ¿Y quién será el enemigo? Oh Astro Toilet Uno de los más poderosos Muy 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 Difícil de ganar De hecho A los tres Se los podría haber bajado Veamos Empieza la batalla A ver Con el Titán El Astro Titán Spikerman No podrá ¿No? Camera Man TV Man Con los dos Creo que podría De hecho Ojo Ha matado Al Speaker Spider No Ha matado A Titán TV Man Mejorado Y faltan Solo Camera Man Y Speaker Man A ver No 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 O sea Titán No 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 Astro Titán Speaker Man Se lo tiene que bajar No puede ser Vale Titán Camera Man Con todo Ahí está Bien 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 Un rayo del núcleo Muy poderoso Y Titán Speaker Man No puede rendirse Vamos vamos Siguen golpeando Juntos Ahí está Lo tiene Dime que lo tiene Dime que lo tiene Porque Espera Uy 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 ¿Qué va a meter? ¿Va a meter Un Skibidi? O sea Un Speaker Spider Mejorado ¿Para qué? No hacía falta ¿No? Ojo Titán Camera Man Se ha quedado bugueado No Lo ha matado en nada Al Speaker Spider Titán Camera Man Sale ahí Ahí está Sale Titán Camera Man Que pelea más épica Usa todo su poder Es súper complicado Pelear contra el Astro Toilet Sigue peleando El Astro Speaker Man Que se ha rayado Y vuelve al combate Vamos amigo Puedes hacerlo Por supuesto que puedes Espera ¿Qué va a hacer? Se va a meter Oh Somos Dios Somos el Astro Titán Speaker Oh no Amigos Astro Titán Speaker Man Mirad que completa locura Somos el Valencia Dios Ha sido la mejor experiencia De mi vida Ha sido lo mejor Que he podido vivir Jamás Que barbaridad Siguen peleando Disparan Vamos Vamos Y ojo Titán Camera Man Ha muerto Titán Camera Man Ha caído Desesperados Se spawnean Ya más Speaker Spiders Mejorados Dios Esto no puede ir mejor Esto no puede ser Mejor combate Sigue peleando No Se lo baja El Astro Toilet Y Sigue la pelea Sigue la pelea Solo faltan los dos Dios El Astro Toilet Gane o pierda Bueno si gana más Pero aunque pierda Ha hecho un combate Una batalla No se le puede decir nada Es tan poderoso Míralo Y le meten más Speaker Spiders Mejorados Y se los va a bajar A todos Es que es otro nivel Amigos Es otro Completo nivel No 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 Titán Speaker Man Sigue yendo con todo Dispara Golpea Izquierda Derecha Vamos amigo Lo tienes Madre mía Bueno Ya está Está disparando Hasta con la metralleta Claro Es que no hay forma Especa ya Por favor Muérete de una vez No puede Resistir tanto Eres un pesado Ahí sigue Por fin Gracias virgen maría Gracias dios Gracias Gracias papá dios Gracias Madre mía Pero y que enemigo Pones ahora O sea Esto ha sido Esto es muy difícil De super ¿Qué? ¿Cómo? Astro titán Cameraman Esto si que lo veo Muy posible que sea canon Astro titán Cameraman Astro titán Speakerman Vaya equipo ¿No? Tienes que poner al astro Jaggernaut No te queda otro El mini Jaggernaut No pero este No va a poder hacer nada Contra ellos Tienes que ponerlo Que lo maten Y ya luego Pones al astro grande Para que le vengue Efectivamente Ha durado 0 segundos Es que no 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 O sea Contra titán Speakerman A ese nivel Y astro titán Cameraman Olvídate totalmente De todo Es imposible A ver A ver A ver que enemigos Que hay que poner El astro toilet Vale Un speaker spider Mejorado Que por lo visto Lo gusta mucho Oh El camera spider Mejorado Vale Buen equipo Y Se enfrentarán A El astro glitch Uuuuh Este monstruo Es el que ha dado Origen A titán Speakerman En modo astro Veamos Veamos Mata Al camera Strider En un segundo Sigue peleando Dios La pelea Va a ser Pica del siglo Pelea histórica No me entero De nada Pero Ha matado El speaker Spider Mejorado Y ahora Mirad El halo De poder Del astro glitch Toilet Dios Dios mío Que locura Vale A ver Que hacemos Porque es que Siguen peleando Dios Madre mía No Ha muerto El titán Speakerman Astro No te creo No te creo Y ha matado Al astro titán Cameraman Que Pero 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 Como se puede ser Tan poderoso Amigos Creo que No hay rival De ninguna De las maneras Para este Maldito Astro glitch Es imposible Es que No se puede Derrotar De ninguna Forma Amigos Literalmente Creo que Estamos Perdirijillos Estamos Total y Completamente Perdirijillos Un dios Titán Tibiman Que es eso Vale El astro titán Speakerman Vuelve al ruedo Y el astro titán Cameraman A ver si Con la ayuda De este Dios Deidad Lo que sea Se puede hacer Algo contra el Porque Cuidado Ahí va Es este Dios De tián Speakerman O sea El tirán Tibiman Dios Este raro No lo entiendo Ojo Un Tibiman Spider Bueno Bueno El tibispider Mola Mola Veamos Podrán Estos Seis Enemigos Espera Bueno El cameraman Del cine El speakerman Del cine O sea El Esquividi Del cine Ya que estamos El destapacaños Nivel Dios El Tibiman De Élite La Esquividi Mutante Oye 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 Pero Cuantos enemigos Más va a poner Dark Speakerman Tibiman Científico Bueno 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 Todo este Ejército Podrá con el Astroglitch Comprobémoslo Dios Ha matado Al Tibiman Científico Ha matado Está matando A todos Madre mía Los ha matado A todos Chicos Solo quedan Los titanes Mirad 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 Dios Los está matando O sea Solo quedan Los titanes Solo quedan Los malditos Titanes No tiene sentido Vale Vale ¿Qué ha pasado? Espera Lo han matado Lo han hecho Han matado Al Astroglitch Bueno Es que amigos Ese titán Tibiman Que no sé Ni qué es Es otro nivel Y están vivos Los tres titanes Solo Es que el resto No podían hacer nada Contra el Astroglitch Es así Además sus ataques Combinados Sus ataques masivos Eran prácticamente Imparables No Astro Yagernald Es lo que yo he dicho Ponemos a Pepito Para que el Astro Yagernald Lo vea Y vaya por él Veamos Cómo termina esto Tengo miedo A ver Deberían bajarse Astro Yagernald ¿No? Dios Titán Tibiman Dios Qué ganas tengo de ver Un Astro Titán Tibiman Ya está Lo han matado Ah no Al pequeño Han matado al pequeño El otro Se ha bajado Al Astro Titán Cameraman Se lo ha bajado Titán Cameraman Ha muerto Ha muerto Siguen los otros dos Vamos Tibiman y Speakerman Contra Astro Yagernald Venga podéis hacerlo amigos No os rindáis Ahí siguen Dios La media vuelta Dios La espada de Titán Tibiman Es como una deidad Es como una deidad Sigue Sigue No te rindas amigo Madre mía Oh Lo hicieron Un aplauso Solo uno Porque lo han conseguido Es un batallón Lo que Titán Cameraman En su forma Astro Parece el más débil De los tres No Es que este Astro Titán Speakerman Es otro nivel Y ya no sé A qué enemigos Se pueden llegar a enfrentar Parece que va a volver El Astro Titán Cameraman Que ha muerto ya 8000 veces Vuelve a combate Vienen también Los Striders Todos mejorados Ok Y a qué enemigos Se enfrentarán Ha caído El Juggernaut Ha caído el Glitch Ha caído el primero De los Astros Hola Astro Esquividi Científico Bueno 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 Amigos Esto acaba aquí Se los va a bajar A los tres Mirad 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 Dios Mata al Strider Al TV Strider Sigue Sigue Dios Dios Mata al Cameraman Strider Mirad Como era lenta Dios Se los va a bajar A todos Mata al Speaker El Strider Ahora solo quedan Los Titanes ¿Dónde está? ¿Lo han matado? ¿Lo han hecho? ¿En serio? No No me ha aparecido Por el mensaje ¿Lo han hecho? Han destruido El Skibidi Científico Bueno 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 Se viene Lo chido Amigos Se viene Lo chido Oribanda El Titán El Titán G-Man Contra el trío De titanes A ver Uh Titán Tv-Man va con todo Ha matado Al Astro Speaker Man Dios Titán Tv-Man que sigue Peleando En su forma Mítica Ha matado El Camera Y ahora Ha destruido En cuestión De segundos Al Titán Tv-Man Mítico Madre mía Chicos El Titán G-Man Es otro Maldito Nivel Veamos ahora Que hacemos Porque es que ya no nos queda Mucha más cosa Vale Una pistola Sin silencio O sea Con silenciador Pero ¿Y esa pistola? Pero ¿Y esa pistola? Banda ¿Dónde venden esa pistola? Es para un amigo O sea Para matar a un amigo No Es broma 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 Eh vale Ya no sé A qué A qué se pueden enfrentar Todos estos monstruos Speaker Man Speaker Strider Mejorado Sin mejorar El Astro Titán Speaker Man En su total Y absoluto Prime Y Todo un ejército Del Arch Speaker Man Parece que ya se viene El ejército definitivo De los Speaker Man Con su nuevo líder Y su nuevo Titán El Astro Titán Speaker Man Todos ahí listos Formando combate Dark Speaker Man Para adentro Por supuesto No puede faltar Dark Speaker Man Ya veis que no Bueno Espera Tres Dark Speaker Man No es muy claro Bueno Nada de lo que está Nada de lo que pasa Aquí es canon Así que No importa Sinceramente Y Se enfrentarán ¿Ana? Un mutante Ok No Espera No Los Astros Pero los Astros Buenos Y Canónicos Los que arrasaron Absolutamente Todo Que nivel de poder Amigos Esto si va a ser Historia Esto si va a ser Absoluta y completa Historia de internet Vaya ejército De Esquividis De Astros Y de todo El mutante Bueno Bueno Oye Pero puedes parar No puede parar Uy Ojo Con el container Para llevar Las mejoras De G-Man Bastante gracioso Y Era ese El DJ Uy Una de las copias Uno de los clones De G-Man Este Amigos Pero esto que va a ser El de la pla El meca científico Amigos Amigos El no muerto Pero amigos Tienes que poner más Por favor Tienes que poner más Del otro equipo Madre mía El de la mafia El G-Man Con el escudo Amigo Por favor Por favor Por favor El El aspirador Del capítulo 48 O sea Yo no me acuerdo Cuando era el 46 Creo que era Madre mía Están todos No se está dejando Ningún Skibiri De toda la historia De la serie El tóxico El El de las motosierras Del 47 El líder De los primeros capítulos Amigos El parásito volador Amigos 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 Estamos a punto De ver historia No se ha dejado Ni un Skibiri Y sigue poniendo más Un colector Venga por ahí Un mini G-Man Un glitch Madre mía Todos para adentro Madre mía Y hasta un parásitillo Amigos ¿Creéis Que el titán Astro Speakerman Con un pequeño ejército Lo logrará? Comprobémoslo ¡Dios! Empezó la matanza Empezó el combate Han caído Varios Speakerman Varios Skibiri Mirad Sigue la pelea El speaker Strider Sigue vivo Y peleando con todo El titán Astro Speakerman También sigue vivo No, no, no puede Son demasiados No va a poder con todos Es imposible que pueda Con todos El titán Astro Speakerman Ya está el solo Ya ha muerto Todo su ejército Aunque también ha muerto Todo el ejército De Skibiri Pero es que los grandes De Skibiri Mirad Ojo Ha matado un astro A la madre Ojo Al clon de G-Man Al otro astro ¿Qué? ¿Lo está haciendo? No te creo ¿Lo va a hacer? Mata al científico Y solo falta el G-Man En su prime absoluto No puede ser Lo está haciendo Amigos Lo va a hacer del todo El astro titán Speakerman Es prácticamente invencible Mirad Mirad Lo va a hacer Lo va a hacer entera Y completamente Hazlo amigo Con todo Dios 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 Lo tiene Aunque use el Skibir No lo tiene La mejor batalla De la historia Acabaría con victoria Para los Speakerman Gracias a las mejoras De los astros Algo que podría Acabar sucediendo Viendo el spoiler Del núcleo Y todo eso Que se viene A ver Dios Carga Dispara Y espera Que va a añadir Oh Al astro Cameraman Titán Bueno, 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 bueno Ya está Tienen, tienen Tienen que cerrar el estadio Cierren el estadio Ujo Y mete al de la plaga Ala ya está Esto es pelea ya Muerte Esto ya es que lluevan Los vergasos Y que no dejen de llover nunca Mirad ahí va Bueno Astro titán Speakerman Con el de la plaga Yo creo que Astro titán Speakerman Al de la plaga Lo Se lo hace facilito Se lo hace facilito Pero sí Es mi humilde impresión Titán Bueno, titán Cameraman Con todo y con su núcleo Ha caído Han caído Los dos Victoria épica Para la alianza Contra los Skibidi Que locura Amigos Los astro titanes Son insuperables Tengo ganas de ver Si se hace un astro titán Tibiman Porque eso va a ser Otra locura Va a ser otro nivel Y parece que tienen Su última batalla Contra Eso sí que es la nave La madre de los astros Amigos Ahora sí La última batalla La astro mothership Contra astro titán Cameraman Y astro titán Speakerman La batalla final La batalla por el mundo La batalla por el universo Titán Cameraman Que utiliza su fuego Titán Speakerman Que ha quedado Fuera de combate No Ha muerto El astro titán Cameraman Solo falta Astro titán Speakerman Se bajará A la nave De los astros Él solo No Perdieron Claro Al fin y al cabo Era un astro Ha perdido Con La astro madre De todos Los esquibidis Que completa locura Como termina Este Vídeo En fin amigos Hasta aquí ha llegado Esto es locura Esta increíble batalla Ha sido una completa barbaridad A mi personalmente Me ha encantado Y si queréis que sigamos Reaccionando a este tipo de cosas Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejad vuestro like Suscribíos al canal Activo la campanita Y por supuesto Id al creador del contenido original A darle muchísimo apoyo Para que siga haciendo esto Porque vaya pedazo de maravilla Dicho todo esto banda El Tío León se despide Mil gracias de corazón Y nos veremos En la próxima Con más Adiós ¡Suscríbete al canal!